¡Oh! ¡Hola! ¡Fuegos familiares! Papalobo, Papalobo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! Fuerte y resistente, ese es Papalobo ¡Oh, hola, oh, hola, Papalobo! ¿Cómo te va, pequeño Papalobo? No, también Papalobo, es hora de Mami Lobo Mami Lobo, Mami Lobo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! Ella es hábil y hermosa, ese es Mami Lobo ¡Oh, hola, oh, hola, Mami Lobo! ¡Estoy bien, estoy bien! Soy Super Mami Lobo, ahora es el momento de Wolfo Hermano Lobo, Hermano Lobo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Eh, eh, eh! Él es valiente, llama a su hermana, es el Hermano Lobo ¡Oh, hola, oh, hola, Hermano Lobo! ¡Cerdito, no soy tan codicioso! ¡No, no, no, eres tú, Wolfo ¡Mírame ahora! Hermana Lobo, Hermana Lobo, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Ella es tan pequeña y linda, es la Hermana Lobo ¡Oh, hola, oh, hola, Hermana Lobo! ¡Todavía tenemos una sorpresa! ¿Quién es, quién es, quién es, puedes adivinar ¡Aquí están, aquí están, abuela y abuelo! Son viejos, pero fuertes, abuela y abuelo ¡Oh, hola, oh, hola, abuela y abuelo! ¡A hacer cuidado! ¡Qué excelente espectáculo! ¡Gracias por el espectáculo! ¡Invéntalo! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! Papi, mami, papi, mami ¡No, no lo hagas! ¡No, no se peleen más! ¡Amor siempre hay! ¡No se peleen más! ¡Somos una familia! ¿Por qué hablas tan alto? ¡Tengo miedo! Lo siento, cariño, no lo volveremos así ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! ¡Papi, mami, papi, mami! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡No se peleen más! ¡Amor siempre hay! ¡No se peleen más! ¡Somos una familia! ¡Oye, Pumfo! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay, Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! ¡Pum, pam, pum, pam! ¡Oh, no, no, no lo hagas! ¡Papi, mami, papi, mami, papi, mami! ¡No, no, no lo hagas! ¡No! ¡No se peleen más! ¡Amor siempre hay! ¡No se peleen más! ¡Somos una familia! ¡Deberían disculparse el uno con el otro! ¡Lo siento, cariño! ¡Oh! ¡Por favor, no hablen tan alto la próxima vez! ¡Mmm! ¡Déjame solo! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami te quiere tanto! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami está a tu lado! ¡Mami te protegerá! ¡Cuidado, bebé! ¡Mami te protegerá! ¡Estoy aquí, bebé! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Oh, mi adorable bebé! ¡Por suerte, estoy aquí a tiempo! ¡Nada puede dañar a mi bebé! ¡Señora Boo era solo una rama! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami te quiere tanto! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami está a tu lado! ¡Mami te protegerá! ¡Ten cuidado, bebé! ¡Mami te protegerá! ¡Cualquier cosa por ti, bebé! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Oh, mi adorable bebé! ¡Chicos, presionen el botón me gusta! ¡Así piensan que mi mamá es sobre la protectora! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami te quiere tanto! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Mami está a tu lado! ¡Mami te protegerá! ¡Oh no, mi bebé! ¡Mami te protegerá! ¡No pasa nada! ¡Precioso bebé, adorable bebé! ¡Oh, mi adorable bebé! ¡Mami, mira lo que pesqué! ¡Un pez grande! ¿Lo ves? ¿Puedes manejarlo bien? ¡Mi hijo es muy grande ahora! ¡Estoy tan orgullosa de ti! ¡Cinco gatos en la cama! ¡Cinco gatitos quieren jugar juntos! ¡La, la, 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 diviértense juntos! ¡Qué desorden los juguetes tienes que limpiar! ¡Tenemos que pensar cuidadosamente! ¡Vamos a limpiar! ¡Estos juguetes me atacaron! ¡Cinco gatitos quieren jugar juntos! ¡La, la, 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 diviértense juntos! ¿Dónde estamos? ¡No sabemos qué es este lugar! ¡Ayuda! ¡Vamos a averiguar! ¡Cinco gatitos quieren jugar juntos! ¡La, la, 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 diviértense juntos! ¿Dónde estamos? ¡No sabemos qué es este lugar! ¡Busquemos nuestro hogar! ¡Estamos perdidos! ¿Puedes ayudarnos a encontrar la salida? ¡Cinco gatitos quieren jugar juntos! ¡La, la, 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 diviértense juntos! ¡Lucy, ¿dónde está? ¡Tenemos que encontrarla! ¡Lucy, Lucy! ¡La vamos a encontrar! ¡Cinco gatitos quieren jugar juntos! ¡La, la, 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 diviértense juntos! ¡Lucy, ¿dónde está? ¡Tenemos que encontrarla! ¡Lucy ya está aquí! ¡Me alegro que ella esté bien! ¡Vámonos de aquí, chicos! ¡Vamos a casa! ¡Buenas noches! ¿A quién quieres, cariño? ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¿Cómo haré para que me amé también? ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¡Quiero jugar contigo! ¡Lo intenté todo y sigue llorando! ¡No quieres a papá! ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¡Lo intenté todo y ahora se ríe! ¡Ya quieres a papá! ¡Parece que el Wolfo te quiere más que antes! Pero él me llama más a mí ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¿Quieres a papi o quieres a mami? ¡Jujú, baby, boo! ¡Jujú, baby, boo! ¡Queremos jugar contigo! Tratamos todo y sigue pensando ¿Prefieres a mamá o papá? Así que a Wolfo le gustan los chicos guapos más que nosotros, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí? ¡El monstruo que muerde! ¡Auchí, achí, au, achí, achí! ¡Auchí, achí, achí, au, achí, achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerte duele ¡Sí que muerde el monstruo que muerde! Pequeño mordedor usa el chupete sin temor Pequeño mordedor pronto será mejor ¡Auchí, achí, la mordida duele! ¡Y al morder pronto será mejor! ¡Auchí, achí, au, achí, achí! ¡Auchí, achí, au, achí, achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerde duele ¡Sí que muerde el monstruo que muerde! ¡Puedes usar un chupete para evitar que el bebé muerda! ¡Sí! ¡Auchí, achí, au, achí, au, achí, achí! ¡Auchí, achí, au, achí, achí, achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerte duele ¡Sí que muerde el monstruo que muerde! Pequeño mordedor usa el chupete sin temor Pequeño mordedor pronto será mejor ¡Auchí, achí, la mordida duele! ¡Y al morder pronto será mejor! ¡Auchí, achí, au, achí, achí, achí! ¡Auchí, achí, 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 achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerde duele ¡Sí que muerde el monstruo que muerde! Si el bebé está enfadado, también muerde Así que tienes que hablar con él para que se calme ¡Auchí, achí, au, achí, achí! ¡Auchí, achí, 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 achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerte duele ¡Sí que muerde el monstruo que muerde! Pequeño mordedor usa el chupete sin temor Pequeño mordedor pronto será mejor ¡Auchí, achí, la mordida duele! ¡Y al morder pronto será mejor! ¡Auchí, achí, au, achí, achí! ¡Auchí, achí, 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 achí! Cuando muerde duele, oh, cuando muerde duele. Sí que muerde el monstruo que muerde. A veces cuando muerde es porque tiene hambre. Fíjate bien. No culpes a los demás. ¿Dónde están tus deberes? No es mi culpa. ¿O no es mi culpa? Fue el bebé. Fue el bebé. Es culpa del bebé. Upsi, upsidupsi. Es culpa del bebé. Upsi, upsidupsi. Eso no es mi culpa. Upsi, upsidupsi. Confía en mí, no es mi culpa. Fue el bebé. Culpa del bebé. ¡Urfu! Dejaste los deberes en casa. Lo siento, señora Kat. ¡Oh, yeah! O no es mi culpa. O no es mi culpa. Es culpa del gato. Es culpa del gato. Es culpa del gato. Upsi, Upsi, Dupsi, es culpa del gato Upsi, Upsi, Dupsi, eso no es mi culpa Upsi, Upsi, Dupsi, confía en mí, no es mi culpa Mi gato lo hizo, es culpa del gato Papi, aquí están tus deberes que olvidaste en casa Lo siento, señora Cat O no es mi culpa O no es mi culpa Fue mi juguete, fue mi juguete Es culpa del juguete Upsi, Upsi, Dupsi, lo hizo el juguete Upsi, Upsi, Dupsi, esta no es mi culpa Upsi, Upsi, Dupsi, confía en mí, no es mi culpa Mi juguete lo hizo, fue mi juguete Sí, tu padre dijo que dejaste los deberes en tu habitación Sí, es mi culpa Niños, no culpen a los demás Sean valientes y admitan sus errores Sí, 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 sí La tristeza sobre el papá está muy triste Papá triste, papá triste, papá triste El bebé está aquí, el bebé ya está aquí El bebé ya está aquí, ya está aquí Con coraje y amor, el bebé ya está aquí Sé feliz, sé feliz querido papi Gracias cariño, me siento mejor ahora Papá triste, papá triste, ¿qué podemos hacer? Papá triste, papá triste, papá triste La tristeza sobre el papá está muy triste Papá triste, papá triste, papá triste El bebé está aquí, el bebé ya está aquí El bebé ya está aquí, ya está aquí Con coraje y amor, el bebé ya está aquí Sé feliz, sé feliz querido papi Papá triste, papá triste, ¿qué podemos hacer? Papá triste, papá triste, papá triste La tristeza sobre el papá está muy triste Papá triste, papá triste, papá triste El bebé está aquí, el bebé ya está aquí El bebé ya está aquí, ya está aquí Con coraje y amor, el bebé ya está aquí Sé feliz, sé feliz querido papi Gracias hijo, me has ayudado mucho Guau, me encanta ¡Tan celosa! Qué es lo que siento, qué, qué es lo que siento C-E-L-O-S-O Haciéndote enojar si así te sientes mal C-E-L-O-S-O Quieres estrellarte, quieres romper Esos son celos, esos son celos No puedes parar hasta que explotes C-E-L-O-S-O, sí Son celos, sí, son celos, sí C-E-L-O-S-O Son celos, sí, son celos, sí C-E-L-O-S-O ¿Qué le pasa a Lucy? ¿Qué es lo que siento, qué, qué es lo que siento? C-E-L-O-S-O Pero es normal, sí, pero es normal C-E-L-O-S-O Pero piénsalo, sos, solo piensa en ti ¿Qué es lo que tienes, qué sabes hacer? Ya no sientas celos, puedes hacerlo Te más orgullo, estoy orgulloso de ti Son celos, sí, son celos, sí Te más orgullo, estoy orgulloso de ti Son celos, sí, son celos, sí Te más orgullo, estoy orgulloso de ti Mamá me dio dos regalos Uno para ti y otro para mí Lo siento por estar celosa Son celos, sí, son celos, sí Te más orgullo, estoy orgulloso de ti Son celos, sí, son celos, sí Te más orgullo, estoy orgulloso de ti Siempre estoy aquí, solo espera y mira Los celos son un sentimiento normal Pero no dejes que te controlan Yo nunca desaparezco Lucy no está aquí No te aferres a mí Mi hermana me quiere mucho Y siempre se aferra a mí Creo que nos debemos separar Mi bebé no te aferres a mí Déjame en paz, déjame en paz No quiero que te aferres a mí Déjame en paz, déjame en paz Me gusta estar solo Mi hermana me quiere mucho Y siempre se aferra a mí Creo que nos debemos separar Mi bebé no te aferres a mí Déjame en paz, déjame en paz No quiero que te aferres a mí Déjame en paz, déjame en paz Me gusta estar solo Tu hermana te quiere tanto Te aferra a mí todo el tiempo Porque eres su amado Para ella siempre estarás ahí Estar cerca y crecer con ella Hagamos recuerdos felices juntos Estar cerca y crecer con ella Sé que amas a tu hermana Eres el mejor hermano ante sus ojos ¡Sí! No quiero que el bebé se aferre a mí nunca más Mami no me ama ¡Mamá! ¿Dónde está mami? Mami, mami ¿Dónde estás mami? ¿Por qué no estás? Espero por ti Mami, mami Mami, mami ¿Dónde estás mami? Mami, ya tú no No me quieres a mí ¡Hey! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mi mamá también me recogerá tarde! ¡Mejor entremos y esperemoslas! ¡Mamá! Mami, mami ¿Dónde estás mami? ¿Por qué no estás? ¡Mira! ¡Mira! Espero por ti ¡Wow! Mami, mami ¿Dónde estás mami? Mami, mami Mami, ya tú no Me quieres a mí ¡Piggy! ¡Lo siento! ¡Chequé tarde! No te preocupes Tus padres vendrán pronto Mami, mami ¿Dónde estás mami? ¿Por qué no estás? Espero por ti Mami, mami ¿Dónde estás mami? Mami, ya tú no Me quieres a mí Mamá no me recogió Porque no fui un buen niño No, cariño Mami siempre te quiere Lo siento por no recogerte, cariño Pero hoy cociné tus platos favoritos ¡Wow! Te quiero, mamá ¡Alto! Mamá solo se preocupa por el bebé Por lo tanto, tú puedes ser un bebé El bebé es peligroso Es genial, oh, es genial Ser un bebé Hermoso, tan hermoso Quiero conseguir esa unión Bebé, bebé, cuidado Mirando, mirando alrededor ¡Pasa! Te, bebé, bebé, cuidado O no te harás daño El bebé siempre gatea y choca fácilmente con otras cosas Así que mamá tiene que vigilarlo Es genial, oh, es genial Ser un bebé Rica comida, rica, rica Quiero comer todo Bebé, bebé, cuidado Tijera afilada Bebé, bebé, cuidado Oh, no te harás daño Es demasiado peligroso para el bebé No está bien, oh, no está bien Ser un bebé Oh, no, no Es tan apestoso Debo cambiarme el pañal Bebé, bebé, cuidado No te subas, por favor Bebé, bebé, cuidado Oh, no te harás daño Pero un bebé es difícil Así que debemos mantener un ojo en el bebé Sí Por favor, guarda mi secreto No escondas cosas malas Mamá, no le digas a mamá Mi hermano hizo algo malo Yo guardé su secreto Conseguí la colosina Es tan grande ahora Mamá está muy triste Yo me siento tan mal Debo decir la verdad No esconder más secretos Oh, eres una buena chica Siempre sean honestos, chicos Sí Espera por mí Mi hermana hizo algo malo Y yo guardé su secreto Conseguí la colosina Está tan grande ahora Mamá está muy triste Yo me siento tan mal Debo decir la verdad No esconder más secretos Oh, eres un buen chico Mamá Me lo he comido todo Compremos uno nuevo Mi amigo hizo algo malo Y yo guardé su secreto No Conseguí la colosina Sí Y es tan grande ahora No es bueno para él Me preocupo por él Dile a la maestra ya No esconder más secretos Fulfu Eres un buen amigo Vamos al dentista Fui Oye Gracias por decir la verdad Mi diente está muy sano ¿Quién se llevó a mi bebé? Pando Por favor, ayúdame a cuidar el bebé un tiempo Uno, dos, tres Cuido a mi bebé Está jugando bien Oh no, ¿dónde está el bebé? ¿A dónde se fue? ¿Quién tiene al bebé? Puede estar perdido Devuélveme al bebé ¿Dónde está el bebé? Cuida a tu bebé Cuida a tu bebé Ella está jugando bien Pando Recuerda Cuida al bebé con cuidado Cuido a mi bebé Está jugando bien Oh no, ¿dónde está el bebé? ¿A dónde fue? ¿Quién tiene al bebé? Puede estar perdido Devuélveme al bebé ¿Dónde está el bebé? Él está aquí Mi bebé está aquí Cuida mucho a tu bebé Lo siento, bebé Toma una foto Mami Cuida a mis bebé Están jugando bien Oh no, ¿dónde están mis bebé? ¿A dónde fueron? ¿Quién tiene al bebé? Puede estar perdido Devuélveme al bebé ¿Dónde está el bebé? Mis bebé están aquí Vigila bien a tu bebé Mami Recuerda Vigila a tu bebé Sí, señor Ya no hago eso otra vez ¿Qué ha pasado? Aperigüémoslo No te enojes Papás furiosos Papás furiosos Ellos están enojados No estén furiosos No estén furiosos Pronto estarán felices Llévense bien No es para tanto Eso es lo que hace sentir Perdón, perdón Así está mejor Están aquí para amarse ¡Sí! ¡Hemos ayudado a nuestros padres a arreglarse! Pasemos a la siguiente foto Papás furiosos Papás furiosos Ellos están enojados No estén furiosos No estén furiosos No estén furiosos Pronto estarán felices Llévense bien No es para tanto Eso es lo que hace sentir Perdón, perdón Así está mejor Están aquí para amarse Papás furiosos Hay una foto más ¿Quieren verla? ¡Sí! Papás furiosos Papás furiosos Ellos están enojados No estén furiosos No estén furiosos Pronto estarán felices Llévense bien No es para tanto Eso es lo que hace sentir Perdón, perdón Así está mejor Están aquí para amarse Sí, lo hicimos Buen trabajo niños Volvamos Niños Mami Papi No estén más enojados Entre ustedes Adiós El puente del arco iris Tu mejor amigo Está camino al puente arco iris Tu mejor amigo Va de camino a un lugar lleno de felicidad A correr en un lugar donde la hierba es verde El cielo es azul Corre en libertad En un lugar lleno de alegría y amor Y él Está siempre en tu corazón Seguro que tu gato y mi perro viven felices También mi pájaro Mira Tu mejor amigo Está camino al puente arco iris Tu mejor amigo Va de camino a un lugar lleno de felicidad A correr en un lugar donde la hierba es verde El cielo es azul Corre en libertad En un lugar lleno de alegría y amor Y él Está siempre en tu corazón Tu mejor amigo Tu mejor amigo Está camino al puente arco iris Tu mejor amigo Va de camino a un lugar lleno de felicidad A correr en un lugar donde la hierba es verde El cielo es azul Corre en libertad En un lugar lleno de alegría y amor Y él Está siempre en tu corazón Papá Papá Nuestro gato está viviendo en el mejor lugar Y siempre me cuidará desde arriba Casa de brujas al escondite Madame Cat Queremos jugar este juego Juguemos al escondite, escondite Encontré un lugar secreto, secreto Escondámonos, escondámonos Necesito un lugar secreto No encontré, no encontré La bruga no me encontrará Bien, el siguiente Por favor, por favor Juguemos al escondite, escondite Juguemos al escondite, escondite Encontré un lugar secreto, secreto Escondámonos, escondámonos Necesito un lugar secreto Lo encontré, lo encontré La bruja no me encontrará No sé qué elegir Pero tienes que elegir Pero tienes que elegir uno Por favor, tarjeta de bruja Juguemos al escondite, escondite Encontré un lugar secreto, secreto Escondámonos, escondámonos Necesito un lugar secreto Lo encontré, lo encontré La bruja no me encontrará Juguemos al escondite, escondite ¿Ya te escondiste? Allá voy Juguemos al escondite, escondite ¿O dónde estás, ovejita? Encontrémosla, encontrémosla Encontraré a mi ovejita Te encontré, te encontré Te encontré, ovejita Ganamos, ganamos ¡Nuevo amigo Hapi! Yo soy Hapi, yo soy Hapi Soy tu nueva amiga Soy agradable, es un gusto Poder conocerte Soy bajita, soy bajita Y soy tan mona Me encanta, me encanta Me encanta mi cuerpo ¡Hola! ¡Hola niños! Esta es su nueva amiga ¡Hapi! Yo soy Hapi, yo soy Hapi Soy tu nueva amiga Soy agradable, es un gusto Poder conocerte Soy bajita, soy bajita Y soy tan mona Me encanta, me encanta Me encanta mi cuerpo Yo soy Hapi, yo soy Hapi Soy tu nueva amiga Soy agradable, es un gusto Poder conocerte Soy bajita, soy bajita Y soy tan mona Me encanta, me encanta Me encanta mi cuerpo Me encantan las piernas cortas ¡Wow! ¡Ella realmente brilla! Él es Pando, él es Pando Y él es tan lindo Su barriga es tan gorda Tú puedes verla Cada uno de nosotros Tiene su carácter Quierete, quierete Tú te lo mereces ¡Tu barriga gorda es tan linda! ¡Chicos! ¡Siempre ámense como son! ¡Llévame contigo, papi! Oh Lucy, no estés triste No estés triste Oh Lucy, sabes que papá te ama Te extrañaré donde quiera que vaya Quisiera llevarte a mi lado No estés triste, papá Llegará pronto a casa No estés triste, llegaré muy pronto a casa Ten cuidado, cariño Llámanos lo antes posible Oh Lucy, no estés triste No estés triste Oh Lucy, sabes que papá te ama Te extrañaré donde quiera que vaya Quisiera, quisiera llevarte a mi lado No estés triste, papá Llegará pronto a casa No estés triste, llegaré muy pronto a casa ¡Quiero ir contigo, papi! Volveré a casa pronto ¿Puedes esperarme? Oh papá, te extraño Yo te extraño Oh papá, sabes que te amo tanto Ojalá estuvieras aquí para jugar Ojalá pudieras llevarme a donde vas ¡Lluh! Volverás muy pronto a casa Esperaré ¡Ja, ja, ja! ¡La casa de mi papi! ¡Mira papá! Tú y yo podemos ir a cualquier parte juntos Estoy en casa, cariño Necesito usar el baño Oh no, 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 date prisa Abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, toc, toc Sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 esto es muy divertido Toc, toc, toc Date prisa, abre la puerta Oh no, 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 puedo aguantar más Date prisa, date prisa Necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo ¿Sabes qué? Realmente necesito usarlo Oh no, no, date prisa Abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, toc, toc Sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 esto es muy divertido Toc, toc, toc Date prisa, abre la puerta Oh no, 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 puedo aguantar más Date prisa, date prisa Necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo La próxima vez no uses el baño por mucho tiempo Oh no, no, date prisa Abre la puerta La, 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 esto es muy divertido Toc, toc, toc Sale ahora, no puedo aguantarlo más La, 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 es divertido Divertido Toc, toc, toc Date prisa, abre la puerta Oh no, 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 no puedo aguantarlo más Date prisa, date prisa, necesito usar el baño No, 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 no lo tomes mucho tiempo Cariño, ¿estás bien? Chicos, recuerden, no debemos usar el baño para jugar por mucho tiempo El gato perezoso Oh gato perezoso, oh gato perezoso Tengo un gato perezoso Gato perezoso, gato perezoso Gato perezoso, es un gato perezoso Gato perezoso, gato perezoso Gato perezoso, es mi gato perezoso Oye, tengo buena comida aquí Oh, gato, perezoso, gato, tengo un gato perezoso Gato, perezoso, gato, perezoso, gato, perezoso Es un gato perezoso Gato, perezoso, gato, perezoso, gato, perezoso Es un gato perezoso ¡Eres tan vago! ¡Perdón! Oh, gato perezoso, gato perezoso Tengo un gato perezoso Gato perezoso, gato perezoso Gato perezoso es un gato perezoso Gato perezoso, gato perezoso Gato perezoso, ya no es perezoso Increíble, me has protegido Primera vez en un avión Es la primera vez que subo a un avión Vuela, vuela, vuela más alto que el cielo Todo aquí abajo es muy diminuto Vuela, vuela, vuela el cielo Es la primera vez que he estado en el cielo Vuela, vuela, vuela alto en las nubes Vamos a saludar al sol que está muy brillante Polares tan divertidos ¡Papá! ¡Mira! ¡Espera un minuto! Es la primera vez que subo a un avión Vuela, vuela, vuela más alto que el cielo Comer en el avión es tan delicioso Es muy emocionante Es la primera vez que he estado en el cielo Vuela, vuela, vuela alto en las nubes Comer en el avión es tan divertido Volar es tan divertido Comer en el cielo es increíble ¡Sí! Es la primera vez que subo a un avión Vuela, vuela, vuela más alto que el cielo Ir al baño en el avión es tan interesante Ir al baño del avión Es la primera vez que he estado en el cielo Vuela, vuela, vuela alto en las nubes Ir al baño en el avión es tan interesante Volar es tan divertido Viajar en avión es genial Toda primera experiencia es genial, ¿no? ¡Sí! Calcetines sucios Apestosos calcetines, oh no, no, no Calcetines malolientes, oh no, no, no Recuerda lavar bien calcetines Necesitan limpios estar Apestosos calcetines, no más, no más Lávalos todos los días Apestosos calcetines, oh no, no, no Calcetines malolientes, oh no, no, no Recuerda lavar bien calcetines Necesitan limpios estar Apestosos calcetines, no más, no más Lávalos todos los días Cámbiate los calcetines, más tarde mami Apestosos calcetines, oh no, no, no Calcetines malolientes, oh no, no, no Recuerda lavar bien calcetines Necesitan limpios estar Apestosos calcetines, no más, no más Lávalos todos los días Buen trabajo, hijo Recuerda lavar los calcetines todos los días Sí, mami Chicos, recuerden Siempre van a tener calcetines los calcetines ¡YES! ¡Abuela! ¡Canción de celos! Mi abuela es vieja y débil, quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo, oh no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo, me siento celoso de él Abuela, ¿estás bien? Gracias, bozo, ahora estoy bien Pero el pastel está arruinado Te ayudaré Mi abuela es vieja y débil, quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo, oh no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo, me siento celoso de él Ayúdenme a recoger las frutas, por favor ¡Sí! Mi abuela es vieja y débil, quiero ayudar a mi abuela Mi amigo es mejor que yo, oh no, no, no me gusta A mi abuela le gusta mi amigo, me siento celoso de él Mira Lo siento, Bufo Lo siento, no debería ser tan celoso ¡Sí! Los amo a los dos ¿Dónde está mi ropa? Estoy jugando, estoy jugando, es tan divertido Oh mi cinta, está sucia ahora, tengo que cambiarlo ya Sucio, sucio, ve a bañarte Oh querida, ve a bañarte ¡Oh! Sucio, sucio, ve a bañarte Ve a limpiarte y luego a vestirte Recuerda, siempre debes limpiarte y luego vestirte Estoy jugando, estoy jugando, es tan divertido Mis pantalones están muy sucios Tengo que cambiarlo ya ¡Sí! Sucio, sucio, ve a bañarte Oh querido, ve a bañarte ¡Para! Sucio, sucio, ve a bañarte Ve a limpiarte y luego a vestirte ¡Buen trabajo, Wolfu! ¡Sí! Jenny come, Jenny come ¡Qué rico, qué rico! Oh no, nuestra ropa está sucia Tenemos que cambiarla ya Sucio, sucio, ve a bañarte Oh queridos, a bañarse Sucio, sucio, a bañarse Limpiense y luego distanse ¡Mami! ¡Mírenos! ¡Vaya! ¡Qué bonitos conjuntos! ¡Nos bañamos antes de vestirnos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tengo un bubú! ¡Oh no, peli, que soy él! ¡De cuidado no caigas! ¿Tienes un bubú? ¿Estás reído? ¿Qué podemos hacer? O tu bubú estará bien Encontraremos solución Llamemos a emergencias Mi ambulancia va para allá ¡Buen trabajo, Lucy! ¡Recuerda llamar a emergencias cuando alguien se lastima! ¡Sí! Oh no, se va a lastimar Recuerda activar tus pasos ¿Tienes un bubú? ¿Estás herido? ¿Qué podemos hacer? Oh no, el bubú estará bien Encontraremos solución Llamemos a emergencias La ambulancia va para allá ¡Está bien! ¡Pronto estarás bien! ¡Gracias ambulancio! ¡Bailando, bailando ballet! Solo ten mucho cuidado ¿Qué es eso? ¿Estás herido? ¿Qué podemos hacer? ¡A tu pupú estará bien! Encontraremos solución Llamemos a emergencias La ambulancia va para allá ¡Muchas gracias! ¡Todos tengan cuidado! Si tienen algún problema, llamen a emergencias ¡A jugar! ¡Casa gigante de muñecas! Decorar mi casa de muñecas gigante ¡Divertido es tan divertido! El rojo está aquí y allá El rojo está en todas partes Decorar mi casa de muñecas gigantes ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me encanta! ¿Qué haces? ¡Síganme! ¡Bien! Decorar mi casa de muñecas gigante ¡Divertido es tan divertido! ¡El amarillo está aquí y allá! ¡A amarillo en todas partes! ¡Decorar mi casa de muñecas gigante! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me encanta! ¡Ey! ¡Mira! ¡Vamos a visitar mi océano subterráneo! ¡Decorar mi casa de muñecas gigante! ¡Decorar mi casa de muñecas gigante! ¡Divertido es tan divertido! ¡El azul está aquí y allá! ¡El azul está en todas partes! ¡Decorar mi casa de muñecas gigante! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me encanta! Decorar mi casa de muñecas gigante Divertido es tan divertido El verde está aquí y allá El verde está en todas partes Decorar mi casa de muñecas gigante Ya está, ya está, me encanta La casa de muñecas bonita es en donde compartimos todo ¡Sí! ¡No toques cosas puntiagudas! ¿Qué es esta cosa puntiaguda? Parece interesante Quiero tocarlo ahora ¡Aus! Realmente duele ¡Oh! No peligroso Cubramos tu herida con una venda No toques cosas puntiagudas ¡Es muy peligroso! ¡Nunca toques rosas con las manos desprotegidas! ¡Mamá! ¿Qué es esta cosa puntiaguda? ¡Parece interesante! ¡Quiero tocarlo ahora! ¡Aus! Realmente duele ¡Oh! No peligroso ¡Cubramos tu herida con una venda! ¡No toques cosas puntiagudas! ¡Es muy peligroso! ¡Oh! No voy a tocar cosas puntiagudas de nuevo ¡Mi bebé! ¡Estás bien ahora! ¡Cubramos! ¡Quiero encontrar algo! ¡Cubramos tu herida con una venda! No toques cosas puntiagudas, es muy peligroso Gracias cariño Sí, por favor ten cuidado con las cosas puntiagudas Uy, vamos a conocer a mi nuevo hermano Nuevo hermano Bebé, bebé, un nuevo bebé está aquí Oh, está aquí y no es lo que pensé Me extrañé cuando la vi por primera vez Bebé, somos familia y vine a conocerte Descuida hijo, necesita tiempo para acostumbrarse a nosotros Sí ¿Cuándo volverá mamá? Bebé, bebé, un nuevo bebé está aquí Mamá Oh, está aquí y no es lo que pensé Me extrañé cuando la vi por primera vez Bebé, somos familia y vine a conocerte ¿Quién es mamá? ¿Quién es mamá? Mi nueva bebé es genial Mi nueva bebé es genial Cuide bien de ella Hoy vendrá a casa tu nuevo hermano Bebé, los nuevos bebés están aquí Oh, ahí están, no son lo que esperaba Me extrañé cuando los vi por primera vez Bebé, somos familia y vine a conocerlos ¿Estás contento de ver a tus hermanos? No me dijiste que tendría tres hermanos Pero son hermosos, me encantan No, 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 no Gracias.